Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Andercel estaba llena de emociones que sentía en lo más profundo de su corazón. Aunque enfrentó muchas dificultades a lo largo de su vida, su sentido de amor y lealtad nunca se desvaneció. Un día, inesperadamente, sus sentimientos se pusieron a prueba. Una noche, Ander se reunió con su novio para una cena romántica. Sin embargo, en medio de la comida, sonó su teléfono. Cuando miró su teléfono con expresión preocupada, se sorprendió al ver los mensajes de su novia. Los mensajes mostraban claramente que su novio estaba intimando con otra persona. Ander, cuyo corazón estaba destrozado, no sabía qué hacer. Aunque fue engañado, quería reprimir sus sentimientos porque era alguien a quien amaba. Sin embargo, sus emociones se burlaban de él. Lidiar con la traición de un ser querido se había convertido en una lucha cuesta arriba para ella. Después de un tiempo, Ander decidió superar su confusión emocional. Sabía que lo importante para él era el amor y la lealtad. Aunque la engañaron, decidió afrontar sus sentimientos en lugar de ignorarlos. Cuando conoció a su amante, le expresó abiertamente sus sentimientos. Aunque tenía el corazón destrozado, habló con amor y comprensión. La fuerza de su amor por ella lo fortaleció emocionalmente. Finalmente, Ander se dio cuenta de lo fuerte que era su amor. Puede que haya sido engañado, pero su amor y lealtad nunca cambiarían. La vida estaba llena de sorpresas para él, pero el amor y la fuerza dentro de él siempre lo guiarían hacia su camino. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuírete. Adiós.